Gracias por esa energía increíble que me transmitieron por el amor. Que tengas suerte, y cuando ella te haga lo mismo seas tan fuerte, yo ya no voy a estar pa' ti, pero que tengas suerte, no vuelvas que yo a ti no quiero verte, no me des ninguna explicación. Ahora viene la posta, viene Crash y Lidia. Déjame el hueso pa' ti, no tengo besos pa' ti, no soy de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, déjame el hueso pa' ti, no tengo besos pa' ti. ¡Leyesta!